Temperatura al momento en el centro de la ciudad entre los 19 y 20 grados humedad del 60% el viento a 5 kilómetros por hora y la presión en 1017 milívares. Para el día de mañana sábado esperamos amanecer en 10 grados, la máxima será de 17, el cielo parcialmente nublado y ligera probabilidad de lluvia, esto al amanecer.